Que no me voy a poner los pantalones, hombre, si no se me ve de cintura para abajo, qué necesidad hay. Escucha, te estás grabando, eh. Hola. Cuánto tiempo desde el último vídeo, ¿no? Hace unas cuantas horas el del libro. ¿Lo habéis visto ya? Voy a verlo. Venga, lo espero. ¿Habéis vuelto ya? Bienvenidos. Hoy hace un año justo de la primera vez que enseñé mi careto. ¿Eh? Este careto. Qué bonita cara. Bueno, la que tengo. Digo, la primera vez que lo enseñé en el canal. Y como yo soy así para crear de la nada costumbres y tradiciones, pues ahora resulta que es una tradición hacer un vídeo en fin de año. ¡Ea! Así que por segundo año consecutivo, aquí estoy para felicitaros el año. Así que brindemos por el nuevo año. He dicho brindemos por el nuevo año. Perdón. Gracias. Adiós, cariño. Adiós. Bueno. Espero que paséis un buen 2017. 2017, que por cierto, hablando de 2017, del número, no del año. Esto os sonará a los que viste el vídeo del año pasado. 2017 es un número primo, ¿qué? ¿Cómo lo veis? No se puede dividir entre ningún número salvo el mismo. Anyway. Espero, digo, que 2017 sea un buen año para vosotros. Espero que 2016 también lo haya sido. Para nosotros este último mes ha sido, como lo diría yo, una puta mierda. Pero espero que 2017 sea mejor, porque como sea peor, vamos apañaos. Así pues, feliz año a todos. ¡Feliz año! De parte de los dos y a pasarlo bien, pero sin excesos. Y ahora, una vez más, como el año pasado, se va a ir oscureciendo, se va a ir bajando del tono de mi voz y se va a acabar el vídeo. Adiós. ¡Gracias! ¡Gracias!